Rescatar el camino recorrido, y muy particularmente en los cuerpos colegiados. Dijiste, decana de la Facultad de Ciencias Humanas, y Consejo Superior y Consejo Directivo, siempre rescatando el valor del trabajo colectivo, del disenso y de la construcción de consenso en los cuerpos colegiados de la universidad. Creo que es en ese aspecto donde la universidad se constituye en un poderoso formador de ciudadanía, en la representación de los cuatro claustros, en ese trabajo permanente de un cuerpo colegiado al otro, donde los que somos responsables de conducciones, llamémosle unipersonales, siempre tenemos que responder a esos cuerpos colegiados. Así que mi balance más importante en este momento es el profundo aprendizaje que implica ese trabajo colaborativo, colectivo, en disenso, en búsqueda de consensos, en el tratamiento profundo de los temas en las comisiones, y después, particularmente, en el debate académico y político en el seno de esos cuerpos colegiados. El debate en la universidad se nutre de la investigación y de la argumentación nunca exento, por supuesto, de posicionamientos políticos. No pensamos desde ningún lugar, creo que ya pocos podrían sostener eso, en una ciencia neutral. Desde el momento en que elegimos, ¿qué investigamos? Que en realidad no lo elegimos, sino que la realidad nos impone determinados temas en los que nuestra responsabilidad social nos lleva a investigar. Eso es lo que nos está poniendo también en evidencia que en este momento estamos en circunstancias en que la palabra de la educación pública es muy validosa, pero que la palabra de la educación pública tiene que ser defendida también.